Lo sentimos señores Roach. Aún no hemos encontrado a su hijo, pero no hemos dejado de buscar. Le agradecemos mucho sus esfuerzos. ¿Qué quiere decir con que no tienen sospechosos? La semana pasada dijo que sospechaban al menos de tres personas. Todos tenían coartadas sólidas, por eso hemos tenido que descartarlos como sospechosos. No se preocupe, tenemos varias líneas de investigación, no pararemos hasta encontrarlo. ¿Qué van a dejar de buscar? Usted dijo que no pararían hasta encontrar a Atticus. Lo siento, señores. Pero entiéndanlo, hemos abotado todas las vías de investigación, nuestros superiores nos obligan a darles resultados que no tenemos, o abandonar el caso. Lo siento en el alma. Alexis, cielo. Hay malas noticias sobre tu hermano. Atticus, ¿dónde estás? En un lugar que ningún humano puede encontrar. ¿Eh? ¿Quién habla? No te molestes en buscarme, pequeña. Nadie más que tú puede escucharme. Dime, echas de menos a tu hermano, ¿verdad? Así es, pero mis padres dicen que me hagan la idea de que jamás lo van a encontrar. ¿Y si yo te dijera que puedo traerlo de vuelta? ¿En serio? ¿Entonces me haría muy feliz? No tan rápido, he dicho que puedo traerlo de vuelta, pero para ello, necesito algo a cambio. Lo que sea, pero cumpla su palabra. Verás, tú no lo sabes, pero guardas un gran poder dentro de ti. En algún momento, y puede que ese momento no llegue nunca, ese poder despertará, si eso sucede, entonces tendrás que venir conmigo para potenciarlo. Por supuesto, eso significa que podrías no volver a ver a tu familia. Tendría que cambiar a mi hermano por mí. No puedo aceptar lo que me ofrece. Vaya, creí que harías lo que sea para volver a ver a tu hermano. Y es cierto, pero no quiero que nadie más sufra lo que estoy pasando ahora. Si traer de vuelta a mi hermano significa que mi familia vuelva a pasar por la tragedia de perder a alguien, entonces prefiero que todo se quede como está. ¿Y si te dijera que tu familia no tendría que sufrir por ti? Si lo deseas, cuando llegue el momento de decir adiós a tus seres queridos, solo aquellos de quienes desees despedirte podrán recordarte. Si puede hacer eso, entonces está bien, acepto. Excelente. Firma este contrato y en un futuro no muy lejano volverás a ver a tu hermano. Solo debes tener paciencia. Da igual que no me creas, te juro que escuché a ese dragón hablar durante el duelo. Si te creo, yo también puedo escuchar a los dragones, lo que no me creo es la parte en que dices que ganaste. Me tienes que estar jodiendo, te prometo que gané ese duelo. Hola chicos, no he podido evitar escuchar, ah, me cago en tus muertos. Los tuyos. Extraña forma de saludar, pero creo que es culpa mía por aparecer tan de repente, así que me presentaré. Me llamo Alucard, y no he podido evitar escuchar vuestra conversación, parece que vosotros podéis entender el idioma de los dragones. En, así es, desde que empecé a jugar duelo de monstruos puedo escuchar a los dragones de mi mazo, creí que era el único, pero Paladin dice que también puede escucharlos. No hay mucha gente que tenga ese don, si lo deseáis podría adiestraros en el uso de la energía espiritual, con el tiempo podríais ser excelentes duelistas. Solo pido una cosa a cambio. En alguna parte del mundo, hay un templo oculto que perteneció a un prestigioso clan que adoraba a los dragones, se dice que dentro de ese templo hay una carta que puede sacar todo el potencial de un dragón. Si alguno de vosotros la encuentra, consideraré que ha merecido la pena entrenaros. Así que una carta extraña y un templo oculto, eso suena a una aventura de las que me gustan. Yo acepto, pero yo seré quien encuentre el templo. A mí no me interesa ese templo, pero si Capri falla entonces yo lo encontraré en su lugar. Acepto. Je, me has ganado, lo admito, eres mejor de lo que dicen, Paladin. Ahora cumple tu palabra. Dijiste que uno de mis asistentes es un traidor, y que tienes pruebas para demostrarlo, así que habla. Claro, como acordamos, lee esto, lo encontrarás muy interesante. Esto es. Datos de todos los casos que he llevado. Enemigos derrotados, mazos usados, estrategias, incluso hay datos de mi entrenamiento con Alucard. Todo esto son cosas que solo he compartido con Zack, Robin e Ichigo. ¿Pero quién? ¿Quién es el traidor? Seguramente recuerdes cuando un testigo importante del caso Danzou murió, el responsable de la muerte de ese testigo es el traidor. No me jodas, no tengo tiempo para tus juegos, dime ya quién es. Je, el trato era proporcionarte pruebas sobre la existencia del traidor, no dije nada sobre revelarte su identidad. Maldito demonio retorcido. Tú lo has dicho. Soy un demonio, un demonio llamado Avatar. Considera la información como un regalo de mi parte. Pero cuidado, estás atrapado en una red que tardé mil años en tejer. Tantas identidades falsas, tantos humanos codiciosos, ¿puede cambiar de apariencia? ¿Qué clase de demonio es? Por cierto, deja que te dé un pequeño consejo. Empieza ya a buscar a Nico Robin, sé que lleva varias horas fuera. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Qué has hecho con Robin? Ya hace varios meses desde entonces, cuando llegué a casa, Robin no estaba. Pregunté a todo el mundo, no había rastro de ella en toda Locuendo City. Entonces ese tipo, el inspector Gibraltar, se puso en contacto con nosotros, habían visto una chica que coincidía con la descripción de Robin, ciudad R. Pronto llegaremos a ese lugar de mala muerte, espero que Robin no esté realmente allí, escuché rumores de que esa ciudad está completamente dominada por una poderosa mafia de duelistas oscuros. Antes de llegar, quiero hablar contigo. Sé que me estás escuchando, Beatrice. Hola Paladín, es agradable volver a verte, aunque me pregunto, ¿dónde están tus compañeros? He preferido que viajemos por separado. Ahora mismo no sé de quién me puedo fiar, uno de ellos es un traidor y un asesino. Según tengo entendido, ¿contrataste a esas gemelas para poder vigilarles, o acaso sospechas de ellas aunque las conociste después de aquel incidente del caso Danzou? No te he llamado para hablar de mis asistentes, quiero hacerte unas preguntas. ¿Conoces a un demonio llamado Avatar? Deberías dirigirte a mí con más respeto, pero por esta vez te lo dejaré pasar. Sí, conozco a Avatar, antiguamente gobernaba el infierno junto sus dos hermanos, pero debido a una apuesta que perdió hace mil años, su poder ha sido reducido considerablemente. Actualmente dirige varias mafias de duelistas oscuros, y sé de buena tinta que varios políticos y empresarios importantes le deben favores, sobre todo en asuntos de moralidad dudosa. Nada bueno puede salir de esta visita a Ciudad R. Ya lo sé, pero no puedo simplemente esperar sentado a que me den malas noticias, soy el líder, y por tanto responsable de su seguridad. ¿Y qué harás si no puedes protegerla? ¿Y si ella es la traidora? No lo sé, no estoy seguro de querer saberlo. Déjame solo, quiero tiempo para pensar. Paladín lleva demasiado tiempo ahí dentro. Me pregunto en qué estará pensando. Tenemos en la palabra de un inspector de policía en una ciudad corrupta. Lo que encontremos en esa ciudad podrían ser las peores noticias, y Paladín se está preparando mentalmente para ello. Nosotros trabajamos para Paladín desde hace poco, pero está claro que Robina es la más cercana al jefe. Oye Zack, acabo de acordarme, nos dirigimos a Ciudad R, tú nos dijiste que conociste a Paladín cerca de esa ciudad. Vamos Zack, cuéntanos la historia, nos vendrá bien para distraernos. Está bien, os la contaré. Yo estaba vagando sin rumbo por las afueras de Ciudad R, sin comida ni agua. Sobre por qué estaba en esa situación, lo cierto es que no me acuerdo. De hecho, no recordaba nada de mí mismo excepto mi nombre. De pura casualidad me encontré con Paladín, quien estaba viajando con un mercader hacia Locuendo City. Él me salvó de una muerte segura, y me ofreció trabajar para él. No solo me salvó la vida, sino que me dio trabajo. Así que por eso respetas tanto a Paladín. Je, debajo de esa paliencia de equipo duro hay alguien de gran bondad. Oye Zack, ¿Y aún no pudiste recordar por qué estabas perdido en el desierto? Pues, no, no guardo recuerdos antes de eso. Paladín se ofreció a tratar de averiguar quién soy, pero yo no tengo ningún interés en averiguarlo. Tengo trabajo y buenos compañeros que también son mis amigos, no me hace ninguna falta saber quién soy, sobre todo sabiendo que mi antigua vida, fuera cual fuera, me llevó a una muerte casi segura. ¿Y cómo conocerán a Ichigo? Conocimos a Ichigo Locuendo City, estaba a punto de ser presa de un poderoso duelista oscuro de la zona, pero Paladín pudo salvarle, y le contrató. Podría decirse que también fue un golpe de suerte. En ese entonces, me despidieron de mi antiguo trabajo. Última parada, Ciudad R. Viajero que buscas mi tesoro. Sigue la línea de la vida hasta la ciudad donde nací. El viejo patriarca deshonrado, quien yace junto a ladrones y asesinos, contempla en su final la clave de tu salvación. Muestra la llave y el templo abrirá sus puertas, muestra tu ingenio y astucia para vivir a la prueba final. Ultimax, lo que acabo de leer es la traducción más literal de las instrucciones para abrir el templo de mi clan. ¿Qué te parece? Pues, ¿qué quieres que te diga? No entendí ni una palabra. El idioma de los dragones no es para nada sencillo, incluso traduciendo el texto, está lleno de metáforas y dobles sentidos, como un acertijo. Entonces, ¿por qué me has llamado? Eres mejor que yo con esas cosas. En una acuesta con Beatrice, Paladín ganó este mapa que luego me entregó a mí. A pesar de mostrar la ubicación del templo, aún no he conseguido encontrarlo, ya que hace referencia a muchas ciudades que ya no existen. Así que no puedo determinar el territorio que describe el mapa. He probado a investigar algunas de las ciudades, pero solo pude encontrar información de la ciudad de Galo, al parecer es una ciudad fundada por Elfos poco antes de un pacto de paz con el clan Ryu. Eres el único elfo que conozco, esperaba que tú pudieras darme más información. He escuchado cosas sobre esa ciudad, es el escenario de una leyenda élfica sobre un patriarca malvado, que fingió ser bueno durante años. Un día sus demonios internos se apoderaron de él y empezó a atacar a los suyos. El patriarca fue encerrado en una prisión por el resto de su vida. El viejo patriarca deshonrado, quien yace entre ladrones y asesinos. Esa leyenda coincide con lo que dicen las instrucciones. Puede que se refieran al mismo tipo. Bien, ya tenemos más información, ¿y qué me dices de lo de la línea de la vida? Bueno, muchas civilizaciones antiguas usaban las estrellas para orientarse, tal vez la línea de la vida sea la referencia de alguna constelación. Je, buena observación, pero creo que no se refiere a eso. Verás, en el mapa se ve claramente como hay un único río que pasa por la ciudad que nos interesa. Los ríos, al igual que los seres vivos, siguen un curso. Nacen, normalmente en las montañas, luego descienden uniéndose con otros ríos para hacerse más grandes, y finalmente, cuando desembocan en el mar, mueren. Como dice el pergamino, sigue la línea de la vida hasta la ciudad donde nací, si asumimos que el río es esa línea de la vida, solo tendríamos que encontrar el lugar de nacimiento de ese río, y allí encontraremos la ciudad. Wow, ¿has deducido eso solo leyendo el pergamino? Solo es una hipótesis. En principio, si descubrimos el nombre del río, encontraremos el templo, hasta un niño de primaria puede hacerlo con la información que tenemos. El problema es que, según la última parte, ese templo solo se abrirá si tienes la llave, sin embargo la única pista que tengo sobre la ubicación de esa llave es la parte del patriarca. Ultimax, en el mapa no se especifica el nombre del río, mi única posibilidad es que tú pudieras decirme dónde deberías seguir buscando. Bueno, escuché que la biblioteca del centro posee una copia de la versión más extensa y exacta de la leyenda del patriarca, tal vez se detalle el nombre del río. Gracias, Ultimax. Oye Capri, los demás ya han llegado. Por fin, hazles pasar. Tú debes ser Paladine Ryu. Por fin nos conocemos en persona. Y tú eres el inspector Jiburashi. Cuando hablamos por teléfono me dijiste que la chica que encontraron coincidía con la descripción de Robin. ¿Dónde la vieron por última vez? Acompáñame a mi despacho. Lo hablaremos a solas. Bien, iré al grano. Hace una hora encontramos el cadáver de esa chica frente a la comisaría. No hemos podido identificar el cadáver, pero dadas las circunstancias, es muy probable que se trate de Nico Robin. Quisiera verla. Iba a pedirte justamente eso. Acompáñame, por favor. Es ella. No hay duda. Te acompaño en el sentimiento. ¿De qué murió? Con tu experiencia, ya deberías saberlo. Un duelo oscuro. Cada semana recibimos reportes de víctimas con las mismas heridas. Esta ciudad está gobernada por la mafia, los que saben demasiado siempre acaban así. ¿Tiene alguna idea de por qué Nico Robin caminaría sola por una ciudad como esta? Según lo que pudimos averiguar, estuvo haciendo preguntas por las calles, pero nadie quiere recordar lo que preguntaba. Yo diría que lleva muerta desde las 2 de la noche cuando la encontramos. Créeme, me gustaría iniciar una investigación, pero incluso la policía local está bajo el dominio de las mafias. Legalmente hablando, solo servimos para identificar a las víctimas y poco más. No se preocupe. Ya ha hecho suficiente. Muchas gracias. ¿Podría usted dar la mala noticia a mis compañeros? Yo no me siento capaz. Claro. Que pasen a mi despacho. Palabín. ¿Qué te dijo? Pasad al despacho del inspector, os pondrá al corriente de todo. Nos veremos luego. Paladín. ¿Qué piensas hacer? ¿Tú qué crees? Encontrar al cabrón que mató a Robin. ¿Y qué harás cuando encuentres al culpable? Haré lo que tenga que hacer. Paladín, nunca he juzgado tus actos, a los dragones nunca nos preocuparon los dilemas morales como a los humanos. No tenemos leyes tan estrictas como vosotros. Para nosotros, lo que tenga que hacer alguien para cumplir su objetivo es indiferente, pero no logro entender qué conseguirás al castigar a ese sujeto. Justicia. ¿Para qué sirve la justicia? Robin ya está muerta, y seguirá muerta después de vengarla. No se trata de venganza, sino de justicia. No veo la diferencia. Mi especie tiene cientos de miles de palabras, pero ninguna que se parezca a lo que vosotros llamáis justicia, o venganza. Para mí, ambos conceptos me parecen demasiado ambiguos. ¿Y cómo es el sistema moral de los dragones? Si quieres un tesoro, búscalo y consíguelo. Si ese tesoro ya pertenece a alguien, róbaselo. Si te roban el tesoro, es culpa tuya por no defenderlo como debías, y si lo quieres de vuelta, vuelve a robarlo. Entiendo que te apena haber perdido a Robin, pero está muerta, nada puedes hacer para resucitarla. Ya lo sé. Pero los humanos no pensamos igual. Alguien ha matado a uno de mis compañeros, no me libraré de este sentimiento de angustia e impotencia hasta que tenga delante al responsable. Paladín, no voy a interponerme en tu camino, lo que sea que vayas a hacer yo te ayudaré, para eso soy tu espíritu de duelo. No comprendo tus actos, solo te pido que, sea lo que sea lo que hagas, no dudes. Bien, como acabo de explicar a Ultimax, es hora de que empiece a buscar el templo de los Ryu, pero necesitaré ayuda para hacerlo. Os he llamado a vosotros no solo porque seáis algunos de mis mejores amigos, sino porque tenéis ciertas habilidades útiles. Necofer, tú eres hijo de la encarnación de Pandora, además tu conocimiento sobre las artes oscuras y tu capacidad de sentir entes sobrenaturales pueden ser útiles en nuestra misión. Nico, tu poder sobrepasa todo lo que he visto hasta ahora, en ese sentido eres la más fuerte del grupo. Ultimax, tú perteneces a la raza de los elfos, aliados de mi clan desde hace varios siglos, intuyo que tus conocimientos de historia élfica pueden ser de utilidad. G, así que por fin te vas a poner serio en la búsqueda del templo, cuenta conmigo. Una búsqueda del tesoro con pistas ocultas, no hay quien se resista a una aventura como esa. Espero ayudarte en lo que pueda. Antes de partir nos dividiremos en dos grupos. El primero buscará pistas para interpretar el mapa, y el otro investigará ciertos sucesos extraños que están ocurriendo en la ciudad, al parecer son causados por los sirvientes de Beatrice, y no quiero dejar nada al azar. Yo coordinaré el grupo que investigará lo que esté haciendo Beatrice, y Capri buscará pistas sobre el templo. Misaki, cuánto tiempo, veo que ya has aprendido a materializarte. Así que tú eres Misaki, bueno es un placer conocerte. Como sea, Nico, creo que necesitaremos a Kai para esta misión. Hola perras, les advierto que solo acepté entrar en este grupo de perdedores por Nico, no esperen que sea amable con ustedes. Oh, con que eres un chico rudo, me gustaría probarlo. Aléjate de mí, gato yaoísta. Kai, deja de provocar al pervertido yaoísta, hay cosas más importantes. Como sea, ahora diré los grupos. Que no me toque con el yaoísta, que no me toque con el yaoísta, que no me toque con el yaoísta, que no me toque con el yaoísta. Nico, Ultimax y Atticus vendrán conmigo. Kai, Nekofer, con Misaki. Hijo puta. No te preocupes, Kai. Nekofer siempre actúa así cuando conoce a un chico, en realidad no le interesas. Lo que dice Misaki es cierto, en realidad mi corazón ya pertenece a mi amada Clarisa, tú no me interesas más allá de lo platónico. Eh, bueno, entonces perdona por mi reacción de antes. Disculpas aceptadas. Pero te advierto que si haces algo provocador delante de mí, la malvada entidad que vive en mi cuerpo se apoderará de mi ser y te violará de la forma más degenerada posible. No te preocupes, todo saldrá bien mientras nadie se quite la camisa delante de mí. Bueno Capri, quiero decir Misaki, ¿por dónde empezamos a buscar? Esta semana ha habido un ataque de duelista oscuro cerca de aquí, la descripción del agresor coincide con una de las sirvientas de Beatrice, empezaremos a investigar por ahí. Y con esta ya van 6, pronto las 7 cartas malditas estarán en nuestra posesión. No te preocupes, Asmodeus, seguro que Alexis Sama encontrará tu carta. Eso espero, hemos sufrido mucho por esas cartas como para dejar que cualquiera las toque con sus asquerosas manos, aunque no tendríamos que trabajar tanto si cierta personita avariciosa no hubiera intentado apoderarse de ellas. Ya, admito que no fue muy buena idea de mi parte, pero esas cartas iban a matarnos de todas formas. Chicas, deja de pelar. Y, lo sentimos, Alexis Sama, es que tenemos una historia algo complicada con esas cartas. Por suerte Beatrice Sama es ahora la poseedora de las cartas malditas, y puede anular la maldición. No hace falta que me llamen Alexis Sama. Pero Alexis Sama, ya no eres una simple humana, tu potencial al fin ha despertado, tus poderes se comparan con el dios Odín. Beatrice Sama tiene poder sobre la vida y la muerte, pero tu poder va desde una simple tirada de dados a una guerra a escala global. Tú puedes decidir el vencedor de cualquier encuentro, por eso ya no debes consentir que te llamen solo Alexis, sino Alexis Sama, la bruja de la victoria. Si tú lo dices, pero aún no controlo del todo mi poder, hay veces que no consigo hacer que gane quien yo quiero. Alexis Sama, recuerde que las leyes de la naturaleza son inalterables, incluso para la magia más poderosa. Beatrice Sama tiene poder sobre la vida y la muerte, pero no para cambiar el destino. Puede devolver la vida a un individuo que fuera asesinado por su magia, pero ni siquiera Beatrice Sama puede evitar que el río desemboque en el mar. En su caso, Alexis Sama, su magia reparte las cartas a favor de quien usted elija, pero no puede jugarlas en su lugar. La vida, la muerte, el destino, el libre albedrío, son leyes más antiguas que la magia, existen más allá de cualquier conjuro. Siento interrumpir, pero traigo noticias. Al parecer Catri ya se ha movilizado para encontrar el templo, y va con un grupo de gente para ayudarle. Así que al fin va a cumplir su objetivo, me hubiera gustado ir con él. Por lo que sé, se han dividido en dos grupos. Uno dirigido por Misaki que nos estará dando casa, compuesto por Nekofer, hijo de Pandora reencarnada, y Kai, un ente demoníaco del gran poder. El grupo dirigido por Catri se centrará en buscar el templo, se compone de Atticus Rhodes, Niko, Hechi será muy talentosa, y Ultimax, un elfo. El Temaix Sama Escuchad cerebros de mierda. Hace poco una chica fue asesinada cerca de aquí, necesito que alguien me cuente todo lo que sepa. Te crees muy duro, mocoso, pero nosotros solo respetamos a los duelistas, si quieres respuestas tendrás que jugar, y aquí debes apostar con dinero o con sangre. Yo sé ciertas cosas sobre esa chica. Si ganas el duelo, te contaré lo que quieras, pero si pierdes tendrás que pagar 500.000 loquen dólares, no te preocupes si no tienes dinero, en este local aceptamos otras formas de pago, creo que tu brazo izquierdo servirá. Je, eso no parece un trato justo, ¿qué te parece esto? Además de la información tendrás que pagar el equivalente a 25.000 loquen dólares. Tienes coraje. Empecemos. Bien, señores, parece que tenemos un retador inesperado. Hagan sus apuestas. Yo apuesto 200 a que el recién llegado pierde. Yo 100 por el nuevo. Empiezo yo. Invoco a mi piedra negra de la leyenda, y activo su efecto. Al sacrificarla puedo invocar a un monstruo o ojos rojos de nivel 7 de mi mazo. Adelante, dragón de llama negra de ojos rojos. De mi mano activo el efecto de mi dragón de metal negro, con lo que puedo equiparlo a cualquier monstruo o ojos rojos en mi campo, con esto mi dragón de llama negra ganará 600 puntos. Coloco una carta y acabo. Mi turno, robo. Activo vínculo de poder, esto me dejará fusionar mis 3 ciberdragones para invocar a mi ciberdragón final. Y como fue invocado por vínculo de poder, gana 4000 puntos, llegando a 8000. Ciberdragón final, ataca. Se activan los efectos de mi dragón de metal negro y mi protector del santuario. Por efecto de mi protector, como un dragón ha sido destruido, puedo invocarlo desde mi mano o cementerio. Y por efecto de mi dragón de metal, cuando es mandado del campo a mi cementerio, puedo buscar una carta ojos rojos para añadirla a mi mano. Tienes suerte. Activo de fusión, con esto puedo separar a mi dragón en sus 3 materiales. G, si no fuera por ese protector, habrías perdido el duelo, pero créeme que solo te sirvió para prolongar tu agonía. Una idea 2 de mis ciberdragones para invocar a mi ciberdragón nova. Y eso no es todo, porque lo usaré como material para invocar a mi ciberdragón infinito. Por su efecto, su ataque aumentan 200 por cada material de exit que posea, además una vez por turno puedo desacoplar un material para negar una activación de carta mágica, trampa monstruo. Gracias por exponerme un efecto que ya conocía, ahora acaba tu turno o cállate. Coloco una carta y acabo. Activo mi carta set, doble tifón, al costo de descartar una carta puedo destruir hasta 2 de tus magias o trampas. Buen intento, activo el efecto de infinito, desacoplo un material y niego tu carta. Por efecto de vínculo de poder pierdo 4000 puntos. Al fin es mi turno, robo. Activo fusión ojos rojos, esto me permite usar monstruos de mi mazo para invocar por fusión un monstruo que requiera un ojos rojos como material. Ingenuo, activo el efecto de mis ciberdragón infinito y niego tu carta. Acabas de perder un brazo, cuando activas esa carta no puedes hacer ninguna otra invocación, y ahora que es inútil, podré ganarte mi próximo turno. El único ingenuo eres tú, encadeno ruptura de habilidad de mi cementerio, esta carta puede retirarse desde mi cementerio para negar el efecto de un monstruo. Fusiono a mi dragón negro y a mi calavera invocada para invocar a mi dragón archidemonio negro. Todavía no he perdido, en respuesta a la invocación de tu dragón activo colapso, esto dividirá la mitad del ataque de tu monstruo. Lo siento pero ahora tendrás que pasar turno, acabo de bloquear tu ataque. Intenta bloquearlo si puedes, ataco con mi dragón negro archidemonio a tu infinito. ¿Estás loco? En el cálculo de daño juego fusión en batalla, cuando un monstruo de fusión ataca a un monstruo, gana el ataque del monstruo atacado. Rayos, ese chico es bueno. Y esto no termina, cuando mi dragón inflige daño con éxito, puedo devolver un ojos rojos de mi cementerio a mi mazo y causarte daño igual a su ataque. Diablos, le he subestinado por completo. Y el ganador es el recién llegado. Bien, dime lo que sepas. La chica que murió pasó por este local sobre las 12 de la noche, estaba haciendo preguntas sobre la Corporación R, pero como nadie quiso decir nada, ni siquiera apostando en duelo, se fue. Lo siguiente que supimos es que la encontraron muerta. ¿Por qué nadie contestó sus preguntas? ¿Y qué es lo que preguntaba exactamente? Es que eres estúpido. Esa Corporación tiene espías por todas partes, esa chica debió pensarlo dos veces antes de intentar recolectar información de esa compañía. Según la ley local, lo que le pase a un duelista como consecuencia de un duelo nunca será considerado delito, por eso la Corporación R usa duelistas oscuros para defender sus intereses, y créeme que no son poca cosa. Y gracias a esa ley la gente como tú se aprovecha para ganar dinero en estos locales de apuestas. Bueno, lo que hagas para ganarte la vida me es indiferente, pero ahora tomaré mi premio. No te preocupes si no puedes pagar, me conformaré con dos de tus dedos. Espera, no tienes que recurrir a eso, te pagaré, lo juro. ¿Eh? ¿Ahora hablas de dinero? Durante todo el duelo no hablabas de otra cosa que mi brazo, unos míseros villentes no van a satisfacerme ahora. Sigo sin comprender tus actos, paladín. No ganabas nada al cortar a ese tipo. Lo que yo busco vale más que cualquier mierda que se saque de los bolsillos. Justicia, o venganza. He reflexionado sobre eso. Ya no me interesan esos conceptos tan triviales, a partir de ahora solo buscaré la verdad. ¿Qué tan difícil puede ser encontrar un simple libro de cuentos y leyendas? No está en la sección de Folclore y Mitología, ni siquiera está en la sección de Historia Universal. Será mejor que preguntemos al bibliotecario. Disculpe, quisiéramos preguntar... Hablen más bajo, estamos en una biblioteca. Lo siento, ¿podría decirme dónde encontrar un libro de leyendas élficas? A ver, creo que sí tenemos un libro sobre eso, ¿en dónde lo vi? Ah, sí, en la sección de Literatura, está en la planta baja. Genial, gracias. Eh, disculpen, me preguntaba, ¿acaso el elfo que vi en el piso de arriba viene con ustedes? Así es. Verán, la presencia de ese elfo incomoda a algunos de los lectores, si pudieran simplemente coger el libro que necesitan y marcharse cuanto antes se lo agradecerían. Se supone que esto es una biblioteca pública, Ultimax se irá cuando quiera. Por favor señorita, baje el tono de voz, y no me malentiendan, pero a algunos lectores les incomoda la presencia de ese elfo. ¿Esto es increíble? Nico, recuerda que seguimos en una biblioteca. En cuanto a usted, dígale a los demás lectores que sigan leyendo y no molesten con sus estupideces. ¿Se puede saber qué tienen contra los elfos? Históricamente hablando, los elfos no han sido bien vistos desde hace varios siglos, pero no conozco el motivo. Bueno, el caso es que ya sabemos dónde está el libro, vamos a decírselo a los demás. Lo he encontrado, aquí se cuenta con detalle la historia del patriarca, y también dice el nombre del río, se llama Ebein. E, V, E, Y, N. Y aquí hay un mapa con el curso completo del río, y hay una ciudad en el lugar donde nace, se llama R. Curioso nombre para una ciudad. Esa ciudad sigue existiendo, leí una vez que fue fundada hace más de mil años, aunque la parte más antigua de R está abandonada. Originalmente se pensó como una prisión donde las tribus más cercanas a ella podían encerrar a los criminales que querían olvidar. El viejo patriarca deshonrado, quien yace entre ladrones y asesinos, contempla en su final la clave de tu salvación. Parece que ya sabemos nuestro nuevo destino. Genial, yo tengo carnet de biblioteca, iré a pedir los libros, por si los necesitamos para el viaje. Je, no sabía que te gustara leer. ¿Por qué te sorprende tanto? ¿Eh? ¿Qué ocurre, Alex y Sama? Se acerca un ser de gran poder hacia nosotras, desde esa dirección. ¿Es el que tiene la última carta maldita? No sabría decir, su alma es tan oscura que no puedo distinguir la presencia de cartas malditas. Así que tú eres la nueva bruja que causa problemas por la ciudad, jamás imaginé que fueras tú, Alexis Robs. Tú, eres Alucard, maestro de Capri y Paladin, pero ¿cómo me conoces? Se supone que nadie puede recordarme. Je, los demonios pueden alterar la memoria de los humanos, pero yo no soy humano. Ya no. Bien, Asmodeus, Mammon, es un placer volver a veros. Alucard Sensei. Espera, ¿ya se conocían? Por supuesto, Alucard nos entrenó mientras estábamos vivas, eso incluye a nuestras hermanas. Así es, aunque ellas no trataron de buscar el templo. Bien, Alexis, tu presencia aquí solo puede significar que los astros están de nuestra parte. ¿De qué estás hablando? A Alucard Sensei, hemos pensado que sería mejor que le contara todo a Alexis Sama desde el principio. Ella no sabe nada de por qué estás aquí. Está bien, supongo que es lo mejor. Escucha atentamente, Alexis, lo que te voy a contar no debes decírselo a nadie, y menos a Beatrice. Esa bruja está bajo las órdenes de una entidad más poderosa que cualquiera de nosotros, y sospecho que intenta usar el templo de los Ryu para algún propósito oscuro. Está bien, pero no quiero que me ocultes nada, no me importa si es una larga historia. Como quieras. Hace varios siglos se construyó el templo de los Ryu, pero debido a circunstancias extrañas, el templo se perdió y el clan se dividió, adoptando varios nombres y dispersándose por todas partes del mundo. En mi tierra natal, los Ryu fueron conocidos como la Orden del Dragón a finales de la Edad Media, y yo, que por esa época era conocido como Vlad Draculea, porté ese apellido con gran honor. Cuando escuché el origen de mi nombre, decidí encontrar el templo, pero pensé que ningún mortal sería capaz de hacerlo, así que renuncié a mi vida mortal y a Dios, incluso renuncié a mi primer nombre para ser conocido únicamente con el nombre de mi familia. Siendo solo Drácula, encontré el templo tras mucho tiempo de búsqueda, pero había cometido un gran error. El templo solo podía ser abierto por un mortal, y yo no podía volver a ser humano. Había renunciado a todo lo que quería para nada. Sentí tanta rabia y vergüenza como si alguien me hubiera gastado una mala broma, ya no podía seguir llevando el nombre de mi familia, así que volví a cambiar mi nombre a Alucard. Y me dediqué a transmitir mis conocimientos a quien los deseara, con la esperanza de conocer a alguien capaz de encontrar el templo como mortal. Un día conocí a Capri y a Paladin, mientras los entrenaba supe que esos dos tenían lo necesario. La suerte de un dios, la inteligencia de un demonio, la voluntad de un titán. Lo tenían todo, cualquiera de los dos podría conseguirlo. Cuando terminaron su entrenamiento, Paladin empezó a trabajar como detective y Capri se centró en el templo de los Riju. Una noche que seguramente recordarás, volví a encontrarme con Leviathan, una antigua aprendiz que había dado por muerta, y me contó que una tal Beatrice quería usar a Capri para abrir el templo, así que le permití adoptar mi forma y usar mi mazo para retar a Capri y probar su habilidad. Me comentó que planeaba secuestrarte para asegurarse de que Capri no pudiera negarse a aceptar el duelo. Lo recuerdo, así que estabas involucrado en ese asunto después de todo. Exacto. Leviathan prefería mantener su existencia en secreto para Capri, por eso necesitaba mi forma y mi mazo. Como sea, el caso es que Capri venció, así que Beatrice decidió usar a tu hermano, que por aquel entonces estaba poseído por velo nocturno, así podía matar varios pájaros de un tiro. Por un lado, podía seguir probando a Capri, por otro, confiando en que Capri venciera, liberaría a Atticus, cumpliendo de esa forma el contrato que hiciste de pequeña con ese demonio, y por último, podía pasarle el mapa y las instrucciones para abrir el templo. Todo este tiempo, las siete hermanas y yo estuvimos en contacto, y gracias a lo que me han contado y mis conocimientos del clan Ryu, hice cierto descubrimiento sobre el tipo que conociste cuando empezaste a trabajar para Beatrice, el que se hace llamar Avatar. Escúchame Alexis, todo lo que ha ocurrido hasta ahora fue idea suya, y fue manejando los hilos desde que el clan Ryu empezó a decaer. Espera, la decadencia del clan Ryu comenzó hace siglos, ¿quieres decir que ese tal Avatar vivió desde entonces? Incluso más antiguo. Avatar es un ser que nació de la sombra de uno de los dioses del duelo. Juntos sus hermanos, reciben el título de las divinidades perversas. Raíz perversa, borrador perverso, y, avatar perverso. Según la leyenda, el templo de los Ryu está maldito por obra de unos dioses perversos que perdieron una apuesta con ese clan. Pero si Avatar es el cerebro de todo esto, ¿qué pasó con sus hermanos? Curiosamente, no se habla de los dioses perversos después de la apuesta con los Ryu, así que supongo que perdieron mucho poder después de eso, y Avatar es el único que aún le queda energía. Tal vez necesiten el templo de los Ryu para restaurarse. Pero el templo está preparado para ser encontrado por alguien muy excepcional, así que convenció a Beatrice para que le ayudara a encontrar aspirantes. No sé lo que planea hacer Avatar una vez que Capri abra el templo, pero si no lo consigue, podría morir. Alexis, tengo que pedirte un favor. Capri no se detendrá ante nada para encontrar el templo, lo sé porque yo mismo lo entrené, quiero que hagas todo lo que esté en tu mano para que lo consiga, y que viva para celebrarlo, no me gustaría que Capri o Paladin acabaran muriendo por mi culpa. Pues tú eres su maestro, no entiendo por qué no le dices que se olvide ese absurdo objetivo y ya. No es tan sencillo. Capri lleva años buscando el templo, su obsesión es enfermiza, incluso aunque le liberara de su promesa, está tan cerca de encontrarlo que casi puede olerlo. Si me viera como un obstáculo, trataría de matarme. Todo eso lo sé porque yo sentí lo mismo que él. Alexis, si fuera necesario detenerle, tendrías que ser tú quien lo haga. ¿Por qué yo? Capri y Paladin pueden ser malvados, pero tienen sus límites. Entre ellos se quieren y se respetan, pero no puedo pedirle a Paladin que se encargue de esto, ya tiene suficientes problemas en Ciudad R. Solo quedas tú, Alexis. Capri no se atreverá a hacerte daño. Debes estar equivocado, Capri es un poco troll a veces, pero no es malvado, solo es que tiene un extraño sentido del humor. Y Paladin es igual, no harían daño a una mosca. Alexis Sama, siento interrumpir. Saktan, no te había visto venir. Como decía, siento interrumpir, pero me temo que lo que dice Alucard Sensei es cierto, he visto a Paladin teniendo un duelo en Ciudad R, he tenido oportunidad de grabar lo ocurrido, será mejor que lo compruebe usted misma. Aquí es donde se vio por última vez a las sirvientas de Beatrice, según los testigos, la víctima estaba teniendo un duelo con una chica cuando murió de repente, luego la chica robó una carta del mazo de su rival y desapareció. Sospecho que Beatrice ya está buscando las cartas malditas que le faltan. Oye Misaki, ¿por qué estamos investigando todo esto? Y no me digas que es solo por Beatrice y esas cartas, porque no me creo que necesites al chico duro y a mí para esto. ¿Te has dado cuenta, Nekofer? Está bien, no tiene sentido seguir ocultándolo, pero no quiero que Aticus se entere. Antes de nada, ¿os suena el nombre de Alexis? Em, no, no creo conocer a nadie con ese nombre. Tampoco me suena. Lo suponía. Alexis es la primera asistente que tuvo Capri, es hermana de Aticus. Eso no tiene sentido, se supone que Aticus es el único asistente que tienen, nunca escuché que Capri tuviera otro antes que él. Es una historia complicada, Nekofer. Aticus fue contratado tras varios años desaparecido, pero Alexis ya trabajaba para Capri para entonces. Poco después de que Aticus se incorporara, Alexis se despidió de Capri y de mí, y no la hemos vuelto a ver desde entonces. Al parecer, Aticus no recuerda nada de Alexis, y parece que nadie que no seamos Capri, nuestro espíritu o yo misma la recordemos. Ya veo. He estudiado casos parecidos, al parecer algunos demonios pueden alterar ciertos recuerdos de las personas, supongo que Alexis quería que nadie la recordara excepto algunas personas, y recurrió a un demonio para eso. ¿Pero por qué alguien querría llegar tan lejos? ¿Y qué tiene eso que ver con esta investigación? Cuando Alexis se despidió, dijo que la próxima vez que nos viéramos, sería como enemigos. Beatrice es en cierta forma nuestro enemigo, así que asumo que está con ella. Además, no estaré tranquila hasta saber que Alexis está bien. Te apuesto 50 loquen dólares a que esto acaba en Yuri. Siento una presencia. Hay un ser muy poderoso en esa dirección. No, son varios, uno de ellos es excepcionalmente poderoso. Creo que podría ser Beatrice. ¿Ahora hablas de dinero? Durante todo el duelo no hablabas de otra cosa que mi brazo, unos míseros billentes no van a satisfacerme ahora. No. No puedo creerlo. Ahora entiendes lo que quiero decir. No puedo creer que Paladin fuera capaz de algo así. Hay que detenerlos, antes de que todo se salga de control. ¿Detenerlos? Ya es tarde para eso. Avatar es uno de los demonios más astutos y poderosos del infierno, ni siquiera con tu magia tenemos oportunidad contra él, nos aventaja con varios siglos de experiencia y planificación. Sin embargo, tenemos algo a nuestro favor. Por sus acciones, podemos suponer que Paladin y Capri son piezas fundamentales de su plan, no los quiere muertos, por ahora. Entonces solo queda una opción. Hablaré con Capri y Paladin, les convenceré para que sean mis sirvientes. Je, dudo mucho que puedas convencerlos de eso. Aún así, ¿qué esperas conseguir? Si no puedo detenerlos, al menos podré protegerlos cuando dejen de ser útiles para Avatar. Además, mientras estén a mi servicio, me aseguraré de que no hagan ninguna locura. ¿Y qué harás si rechazan tu propuesta? Retaré a Capri al duelo. Si le gano, tendrá que aceptar ser mi sirviente. En cuanto a Paladin, bueno, él solo escucha a Capri, confiaré en que pueda convencerlo. ¿Crees que eso funcionará? La verdad, no. Pero es la única forma de garantizar su seguridad. Tiene que funcionar. Je, está bien. Alexis Rots, dejaré el resto en tus manos, cuida bien de mis estudiantes. Detecto un olor familiar, debo irme. Por fin te he encontrado, Alexis Rots.